Cómo no he de llorar ¿Por qué me dejas abandonado, triste y sin tu amor? Cómo no he de llorar si ya te alejas Hoy que por esto siento cruel dolor Cómo no he de llorar, amada mía Ya que te vas dejando mi corazón Cómo no he de llorar, de noche y de día Al no encontrar sin ti, consolación Cómo no he de llorar por este olvido Por esta ausencia en pena y sin ti Al ver que ya te vas lejos de mí Al ver por qué me dejas tan sumido Mi corazón que tanto ha de llorar Pensando que de mí te has de olvidar Como no he de llorar, de noche y de día Al no encontrar sin ti, consolación Bellas historias de un amor yaído Recuerdos de mujeres que me amaron Labios que apasionados me besaron Todo lo cubre el manto del olvido Labios llenos de fuego y de dulzura Música Manos lileales blancas cual armiño Ojos que me miraron con cariño En horas de deleite y de ventura Todo lejos está, nada ha quedado De ese dichoso tiempo que el pasado Se apuntó, sepultó en sus escombros y sus ruinas Hasta la ha casado contigo un día Gozamos del amor, querida mía No han vuelto a visitar No han vuelto a visitar Las colombinas Todo lejos está, nada ha quedado De ese dichoso tiempo que el pasado Se apuntó, sepultó en sus escombros y sus ruinas Hasta la ha casado contigo un día Gozamos del amor, querida mía No han vuelto a visitar Las colombinas Las colombinas La textimura La textimura Gracias.